No sé qué decidiste pero yo firme estoy Y a tu amor no voy a renunciar No sé cómo lo tomes pero doy mi palabra de honor Que te quiero así y eso basta Espera no te pongo condición yo te amo Y quien te habla si es mi corazón enamorado De veras yo no soy capaz de renunciar a ti Sostengo firmemente que te quiero así Aunque sé escondidas pero no me digas Que me quitas tu amor porque me quitas la vida Aunque sé escondidas pero que ni viva Yo sé bien perdería la razón sin ti mi vida No sé qué decidiste pero yo firme estoy Y a tu amor no voy a renunciar No sé cómo lo tomes pero doy mi palabra de honor Que te quiero así y eso basta Espera no te pongo condición yo te amo Y quien te habla si es mi corazón enamorado De veras yo no soy capaz de renunciar a ti Sostengo firmemente que te quiero así Aunque sé escondidas pero no me digas Que me quitas tu amor porque me quitas la vida Aunque sé escondidas pero que en mi vida Yo sé bien perdería la razón sin ti mi vida Aunque sé escondidas pero no me digas Que me quitas tu amor porque me quitas la vida Aunque sé escondidas pero que en mi vida Yo sé bien perdería la razón sin ti mi vida Aunque sé escondidas pero no me digas Que me quitas tu amor porque me quitas la vida Aunque sé escondidas pero que en mi vida Yo sé bien perdería la razón sin ti mi vida No me doy mi vida Yo sé bien perdería la razón sin ti mi vida